Me gustan las navidades que se van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechonas y dándome unos palitos de tierras lejanas vienen los tres reyes les sirve de guía la estrella de oriente yo vengo de lejos hasta tu morada me sirve de guía tu linda mirada me gustan las navidades que se van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechonas y dándome unos palitos hoy es noche buena de felicidad hoy es noche buena mañana es navidad yo te quiero mucho lo mismo me da quererte esta noche que una eternidad me gustan las navidades que se van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechonas y dándome unos palitos un año que viene otro que se va que venga repleto de felicidad en la despedida del año fugaz voy a darte un beso en la navidad me gustan las navidades que se van a Puerto Rico que se van a Puerto Rico comiendo pasteles y lechonas en la sal y dándome unos palitos 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 Cantemos todos a coro, cantemos todos a coro Ya llegó la Navidad, nochebuena, año nuevo y bello Y octavitas para gozar, y octavitas para gozar Brindemos con alegría, brindemos con alegría Alcemos de par en par, las copas para brindar En estos felices días, en estos felices días Vámonos con la parranda, con las altos navideños Vámonos con la parranda, con las altos navideños Que estemos en armonía como buenos corinqueños Como buenos corinqueños Que buena es la Navidad, que buena es la Navidad Vamos todos a trullar, cantar por campos y pueblos Llevando felicidad, llevando felicidad Vámonos con la parranda, con las altos navideños Vámonos con la parranda, con las altos navideños Y estemos en armonía como buenos corinqueños Como buenos corinqueños Que buena es la Navidad, que buena es la Navidad Vamos todos a trullar, cantar por campos y pueblos Llevando felicidad, llevando felicidad En la Navidad, que felicidad En la Navidad, que felicidad En la Navidad, que felicidad Me gustan las navidades que se van a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos de tierras lejanas Vienen los tres reyes, les sirve de guía La estrella de oriente, yo vengo de lejos Hasta tu morada, me sirve de guía Tu linda mirada, me gustan las navidades Que se van a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Hoy es noche buena, de felicidad Hoy es noche buena, mañana es navidad Yo te quiero mucho, lo mismo me da Quererte esta noche, que una eternidad Me gustan las navidades, que se van a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Me gustan las navidades, que se van a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Un año que viene, otro que se van Que venga repleto de felicidad En la despedida, del año fugaz Voy a darte un beso, en la navidad Me gustan las navidades, que se van a Puerto Rico Comiendo pasteles y lechón asado Y dándome unos palitos Para los boricuas, que están en New York Si en las navidades...